¡Esto es hoy! ¿No piensa que esto sirve? Estamos listos ahora a continuar con nuestra investigación de comandos de la terminal. Entonces vamos a la página web de linuxkabal.org o podemos ir directamente a wiki.kabal.mx para obtener esta página. Y allá cursos, incursos, comandos de la terminal. Y en comandos de la terminal vamos a ejercicio número 64. Y podemos ampliar. ¿Me parece bien? Me voy a explotar nacho. Pero no. Ok. ¡Qué bueno! Ah. Entonces, SU. SU es el comando que usamos para obtener derechos de otros usuarios. Principalmente de root, pero no necesariamente de otro usuario. Entonces vamos a ver cómo sirve. Como muchos de los comandos podemos escribir ese u guión guión medio help. Y él nos recuerda cómo usarlo. Y podemos poner menos menos version. Y él nos dice de dónde ven y qué versión. Entonces es parte de un paquete que se llama util linux. No está parte de core utils. Es otro util. La manera que mucha gente lo usa es solamente poner su sin parámetros. Ningún parámetro. Solamente su. Esta es para solicitar los derechos del usuario administrador que se llama root en unix. Y sin parámetros, él no está solicitando otra cosa. Si él depende a la versión de SU, ¿qué vas a hacer? Con algunos no vas a obtener path de root. Con otros tal vez. Pero en general no vas a obtener el ambiente completo del usuario si lo usas sin parámetros. Y él te manda la contraseña del usuario que es root. Sin parámetros es root. Entonces debe poner su contraseña. Y puede ver aquí que iniciamos con el usuario rrc y estuvimos en su hogar. Después de ejecutar SU sin parámetros y autenticarnos, mira dónde estamos. Estamos en el hogar de rrc. Esto no se cambió. Y como dice, tal vez tiene el ambiente parcial del usuario root. Y tal vez no, él depende de la versión. Lo mejor, me voy a salir. Y para salir, solamente puede poner control de. Y parece a la pantalla la palabra exit. O puede escribir la pantalla, pero exit también. Cualquier, yo prefiero control de. Y se regresa a la terminal de rrc. Si queremos asegurar que obtenemos los derechos y también el ambiente, que por cierto incluye el path, que es diferente del path de usuario. El path de usuario no tiene SBIN, no tiene User SBIN, no tiene User Local SBIN. Y el path del usuario muchas veces tiene Games y otras cosas que el path de root no tiene. Tiene ambiente diferente. Y para obtener el ambiente y los derechos al mismo tiempo, podemos poner menos o menos L. Lo mismo. Menos o menos L. Yo uso menos. Y después autenticar con la contraseña y sin otros parámetros, es por root. ¿Cuál es mi nombre? Por cierto, aquí. No puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Y ahora, iniciamos en la carpeta de rrc. Ah, no. Sí, rrc en su carpeta de hogar. Y ahora somos root en su carpeta de hogar. PWD, estamos en diagonal root. Es un cambio de cuando obtuvimos los derechos con solamente su sin parámetro. Él no cambió la carpeta actual. Pero con el guión, él va a obtener es como iniciar un login nuevo. Y es porque actualmente puede escribirle con menos L, con menos login. Y es que significa el mayor, el guión medio, después. Dice ejecutar root con el login shell. Y sin otros parámetros, de root. Para salir otra vez, control de, y salimos al usuario que obtuvo los derechos. Es una cosa interesante. Podemos solicitar con su, un grupo diferente también. Vamos a ver. Si obtenemos su, guión, y si vamos a la carpeta de rrc en la carpeta de comandos de la terminal, vamos a touch, su prueba, y ls menos a l, su prueba, y mira, tenemos un archivo que tiene dueño root y grupo root. Que es normal, es natural, es un parámetro donde podemos decir su. Y me voy a poner menos L, G. Y cuando uso más de un parámetro al mismo tiempo, yo prefiero usar menos L, y no solamente menos, para asegurar que no tiene complicaciones o cualquier. Entonces, el menos L es equivalente aquí, de solo menos, y G, para mandar un grupo diferente, no el grupo natural de root. Me voy a mandar un grupo que se llama webmin, que es el grupo que usa para administrar algunas páginas web. Y, él me dice muy rápido, disculpa, pero solo el usuario root puede solicitar un cambio de grupo. Entonces, vamos a solicitar derechos de root, solo. O, no, o no, hola, dedo gordo. Y, después, vamos a solicitar el SU menos G, sin el L, y webmin. Y, él dice, bueno, ok. Entonces, estamos en una terminal, adentro del terminal, adentro del terminal. Tenemos tres niveles. El primer nivel es el nivel RRC, mi usuario. Después, obtuve otra terminal de root, y después otra por root con derechos de un grupo. Y, vamos a, vamos a, tilde, RRC, la carpeta de RRC, y en la carpeta formandos de la terminal. Y, vamos a touch, a SU prueba 2. Y, LS menos AL, SU prueba, vamos a ver los dos. El original, con root root, grupo root, y mira la nueva aquí, derechos de grupo webmin. Entonces, podemos especificar un grupo por root. El usuario no puede especificar eso. Entonces, es interesante. Cuando usamos, cuando usamos, cuando usamos, a, SU en esta manera, él actualmente abre, abre un terminal, y puede trabajar en este terminal, y cualquier que es poco peligroso. O, si olvidas que tú eres root, y tú estás trabajando, puede dañar tu sistema. O, si olvidas que estás root, y vas a internet, es muy mal, es muy mal. Es como ir a internet con Windows. Porque cualquier pequeña duda que puedes encontrar, es con una persona que tiene derechos a destruir el sistema. No vas a internet con derechos de root. Muy mal, muy, muy mal idea. Entonces, si queremos solamente ejecutar un comando, vamos a quitarnos de la shell de root con su group webmin, y después quitarnos de la shell de root normal, y regresamos a RRC. Y me voy a comandos de la terminal, y RMSU prueba, asterisco, yo quiero matar los dos. Y, si, y si, y mira, L, S, menos A, L, S, U, oh, que curioso. No fue el dueño, pero se borró. Ok, wow, cualquiera, me voy a, me voy a, L, S, que otro archivo tenemos, que podemos matar. Ah, es uno aquí, S, T, R, E, R, R, R. Por razón u otra, tal vez, el usuario no puede matarle, solamente root, tal vez. Yo no sé si es el caso aquí, pero es relevante. Que es relevante, es que podemos usar S, U, para ganar derechos de root, solo para ejecutar un comando, inmediatamente regresamos a nuestros derechos naturales. Para usar S, U, menos C, por comando. So, derechos de root por el comando, y después, yo pienso que, de, wow, ok, vamos a ver, R, M, S, T, R, S, T, R, con esta. Y él va a darte un error. La razón es que él piensa que es un comando, es otro comando, o es algo. Entonces, cuando lo usa con el menos C, debe ponerle adentro de comillas, y pienso que comillas dobles es buena idea, y en esta manera puede usar comodines. Y ellos van a expandirse. Entonces, con derechos de root, y él me pregunta, ok, cuál es la palabra, la contraseña de root, y ya. Entonces, L, S, menos A, L, K, S, T, R, E, R, R, no existe. Es diferente de que se usan los usuarios de Ubuntu, sudo. Esto es muy diferente. S, U, no tiene gran problema de seguridad, porque es necesario conocer la palabra de root, para obtener los derechos. Entonces, pero sudo puede preguntar a sudo a ejecutar cualquier comando, que solo root puede ejecutar, y él va a preguntarte, no por la contraseña de root, pero por tu contraseña. Entonces, cualquier usuario que está, que se llama un sudoer, una persona que está enumerada en el archivo exy-sudoers, puede ejecutar cualquier otro comando del sistema. Root no tiene limitaciones. Entonces, y sin la contraseña, sin el conocimiento del ambiente de root, nada, solamente usa tu contraseña personal. Y yo pienso que es menos seguridad esta. So, es diferente la manera que se usa. Entonces, y puede ver que son otras cosas que pueden hacer también, que son más oscuros, y es porque no vamos a platicar de estos aquí. Pero, es principalmente el uso popular de S, U. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver, si, si parece que él está continuando. Que bueno. La semana pasada, se explodó, no supe, le da toda la plática, y después fue necesario regrabar. Que no es divertido. Una vez es suficiente. ¿Ah? ¿Qué? ¿Le perdí mi, mi Firefox? ¿Qué curioso? Ok. ¿Puedo obtener el Firefox? Yo no sé dónde se fue. ¿Y? Vamos otra vez a Wiki. y, y, cursos, y, comandos de la terminal. Y, Hoy vamos a ejercicio número sesenta y algo, sesenta y cinco, DF, no la ciudad. DF es un comando que usamos, se llama disk free, para ver espacio en tu disco, cuánto espacio tiene el disco y cuánto espacio está en uso y cuánto espacio está disponible y podemos usar DF para ver esta, entonces como muchos de los otros podemos escribir DF menos menos help y vamos a ver que actualmente tiene muchos, muchos diferentes parámetros a DF y podemos también poner DF menos menos version para ver de dónde ven y podemos ver parte de CoreUtils. Entonces, si escribimos DF solo, él nos muestra estadísticas de la mayoría de los puntos de montaje actual en tu sistema. Si tiene discos o si tienes particiones que no están monteados, él no va a mostrarles. Él solamente va a mostrar lo que está montado y disponible al momento. y puede ver aquí, él me dice que esta columna es por file system, entonces tengo SDA1 aquí, SDA3 aquí, y tengo muchos tempfs y dev tempfs y me dice cuál es el tamaño original, cuánto está usado en esta y cuánto está disponible y qué porcentaje usado tenemos y dónde está montado. Entonces SDA1, que es mi partición root, está montado en root. Qué bueno. Y SDA3, que es mi partición de home, mi hogar, está montado en diagonal home. Puede ver que tengo un tempfs que está montado en diagonal temp. Y tengo otras cosas. Entonces me da información del uso, pero parece que tengo mucho espacio en mi home. Bueno, actualmente estoy usando 367 gigas de los 393 gigas de mi home, tengo 17 gigas más. Yo recuerdo en tiempo cuando 17 gigas fue necesario comprar 20 o más discos duros para obtener esa. Y ahora soy vacío despacio con 17 gigas. Tiempo a comprar otro disco. Vamos a explorar otras posibilidades. Antes de todo, puedes ver que en la mayoría de tus sistemas DF actualmente es un alias. Es un alias que cuando escribimos DF obtenemos actualmente DF menos alias. H, menos X, super mount. Me voy a ponerle en su modo natural, que no es actualmente natural. La mayoría de las distribuciones le da en esta manera o parecido. Pero me voy a ponerle en su manera cruda. Me voy a poner un alias DF. Y ahora alias DF no existen alias por DF. Y ahora me voy a poner DF sin parámetros como arriba. Y parece que las mismas cosas se reportan. Pero aquí es fácil la ley. Pero aquí son en bloques. Bloques de 1K. 1024 bytes. Y aquí son en bloques. Aquí son en bloques. Son la misma información pero no está amigable. Porque cuando le quitamos uno de sus parámetros fue menos H. Que dice muéstrame los números en forma humano. Que es fácil a leer por humanos. Mira DF menos H. Y se regresa. De manera fácil a leer por humanos. Puede solicitar información. Puede solicitar información a veces con uno de mis servidores que estoy usando en mi clase. Cuando pongo DF yo tengo una lista enorme de cosas. Puede solicitar información de un tipo de partición. Por ejemplo, si pongo DF menos T por tipo X de 4. Estoy solicitando información solo de las particiones de tipo X de 4. Por ejemplo, si pongo DF menos T. Tal vez antes de esta debemos poner DF menos mayúscula T. Para mostrar la misma información actualmente TH. Por ejemplo, si pongo DF menos mayúscula T. Para mostrar la misma información. Entonces, mira, tengo más información ahora. Tenemos el nombre de la partición. Pero aquí su tipo. Y después su tamaño usado. Y después su tamaño usado. Disponible. Porcentaje de uso. Y donde está montado. ¿Es correcto? Montado. 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 Donde está montado. Entonces, podemos ver que tenemos uno o dos particiones de tipo X de 4. Y si por razón u otra queremos ver solamente de tipo X de 4. Puede poner menos minúscula T. Y el tipo que quieres ver. X de 4. Y mira. Se muestra solamente los dos. Y si quieres ver los dos. Y si quieres verlo en forma fácil de ver por humanos. Oh. Pero, porque el menos T. Necesito un parámetro. Debe poner otro enfrente. O puede solicitar de tipo TMPFs. Y te muestra los TMPFs. Y el mayúscula T te dice que tiene montado qué tipos. So, puede actualmente obtener tu información en manera que quieres. No solamente todo o nada. Podemos solicitar un tipo. Podemos solicitar un tipo. O podemos obtener todo con la excepción. Excepción de un tipo. Para usar el parámetro menos X. Entonces, el mismo comando que me da este resultado aquí. Me voy a cambiar el T a X. A decirle. Yo quiero ver todo que no está TMPFs. Y el me muestra el DEV TMPFs. Y puede poner otro parámetro aquí. Y menos T mayúscula para ver. Ok. So, me muestra el me mostró dos XT4s y un DEV TMPFs. Pero ningún. Solo TMPFs. Porque si no ponemos la exclusión. Podemos ver que tenemos uno, dos, tres, cuatro TMPFs. Que la exclusión no nos muestra. So, DF tiene algunas cosas interesantes para obtener la información que quieres ver. Ah, si tengo un error en mi syntax. Debe ocurrir esta. Entonces, preguntas. DF, disk free. Es otra utilidad que existe que es parecido. Que se llama DU. Disk usage. Aquí. No nos explodamos. Que bueno. Tengo miedo. Que vamos a explorar. Yo pienso que tenemos un cuerpo de red también. Muy lento la red. ¿Quién es el cuerpo de red? Ok. DU. Disk usage. Para ver. Cuanto espacio. Está ocupado. Por. Ok. Por favor. Una carpeta. Un árbol de carpetas. Un árbol de carpetas. O un archivo. Lo vamos a ver. Como muchos de los comandos. Podemos poner DU-HELP. Para recordarnos como usarlo. Y puede ver que tiene algunos parámetros. Y podemos poner el DU-Version. Para ver de donde ven y cual es su versión. Y también el es parte de PORUTIL. Que no es necesario instalar. Es parte de la instalación del sistema base. La manera que se usa. Como vamos a mostrar esto. Oh. La primera cosa. Vamos a ver con alias. DU. Y podemos ver que él no está en su manera natural tampoco. Cuando escribimos DU. Él actualmente va a darnos DU-H. Que como en DF-H dice muéstrame los números en forma humana. Bueno yo voy a removerle. Un alias DU. No mas alias. Alias DU que alias. Yo no veo en alias. Tu veas en alias? No alias. Se fue. Ok. DU. Buena idea darle un argumento. Un destino. Y el destino puede ser un archivo. Puede ser una carpeta. Se le da una carpeta. Él va por natural. Iniciar a la carpeta. Mencionada. Y ir. Recursivamente. A ver todos los contenidos. Y los contenidos de sus contenidos. Entonces. Si la carpeta tiene carpetas. Que tiene carpetas. Él va a examinarle todo. Entonces. Él me dice. Que. Ok. En el. Fuimos a. www.html richard. Mi pagina web de vanidad. Y. Descubrí. Parece. Él. Descubrí. Una carpeta. Imágenes. Images. Y. El me dice. Que. En total. Tiene 76. Algunas cosas. En el. Y es porque el alias de DU, donde la mayoría de las distribuciones ven con menos H, para decirte, ¡Oh, es 76K de espacio ocupado! Entonces, el DU va a ver todo lo que pasa y va a mencionar cada una de las carpetas y sus contenidos, pero no los contenidos no archivos. Solamente está mencionando carpetas y cuánto ocupa cada una de las carpetas y a la fin, el reporte grande de cuánto espacio se usa por todo el VAR WWHTML Retreat. Entonces, si queremos actualmente ver los contenidos y cuánto ocupa cada uno de los contenidos, podemos solicitar la información con un menos A para mostrarme todo. Todo. Y podemos ponerle en forma fácil a leer por humanos. Y puede ver que el mismo comando ahora me da los archivos y sus tamaños. Y a la fin, el tamaño de todo, y aquí el tamaño de la carpeta Images, que tiene los dos, que cada uno es cuatro y en combinación es doce. Entonces, cuatro y cuatro es doce. Curioso, ¿eh? Entonces, menos A para ver todo. Otra vez, sin el A, va a mostrarte solamente los carpetas y sus contenidos, cuánto. Tengo otro comando aquí. Que yo no sé qué él está diciendo. Vamos a help, o no? D, U, menos, menos, help. A ver qué significa el parámetro. ¿O no? Ok. Sí. Dice, gran total. Ok, o él dice, dame en total. So, parece que es actualmente el default. Si escribimos, ¿cuál es mi nombre? En minúsculas. Una df menos a, todo, c. Él me da una línea extra que dice, total. Y si la pongamos en forma fácil de leer por humanos, él me dice, con la palabra total, el espacio ocupado por todo el árbol que inicia a esta carpeta. Podemos, por ejemplo, si decimos, D, U. Si vamos arriba, uno, D, U, comandos de la terminal. Aquí en la carpeta, comandos de la terminal, en su carpeta C1, en su carpeta C2, en su carpeta C3, en su carpeta C4, en su carpeta C5, y en su carpeta C6, ocupa cuatro, algunas cosas de espacio. O tal vez con, menos H, para ver cuatro K, o K. O sea, tiene cuatro K de espacio. Y en la carpeta de él, cinco, tiene ocho K. Porque él tiene sus cosas, más sus cosas. Y en la carpeta de C4, tiene doce, y tiene en C3, dieciséis, ¿ves un patrón aquí? Y parece que es como multiplicación de cuatro K. Tal vez él está diciendo que una carpeta vacío ocupa cuatro K de espacio. parece. Bueno, el punto es que podemos poner un comando a preguntarle, a mostrarnos solamente hasta qué nivel, con el D, por depth. Yo no sé cuál es la palabra, profundidad, depth. Profundidad es depth. Entonces, podemos decir menos profundidad, depth, y el número, va a poner uno. Entonces, un nivel de profundidad, después de comandos de la terminal. Y mira, me muestra C1, pero no 2, 3, 4, 5. Me muestra carpeta 2, carpeta 11, pero solamente el primer nivel de profundidad. pero al mismo tiempo me dice el espacio que él ocupa completamente. So, no va a reportar los niveles, pero cuando va a reportar este nivel que tiene otros niveles, él va a decirte cuánto está usado por todo el árbol. Solamente él va a buscar a los árboles del primer nivel, después de la carpeta mencionada. Y si decimos que queremos ir a una profundidad de dos niveles, puede ver que él agrega otro nivel. O tres, o tenemos hasta qué, seis, vimos. Puede poner cuatro, y nos muestra cuatro niveles o sin parámetro todo. Son seis niveles. Esto es interesante. DIP. Podemos preguntarle a mostrarnos con tiempo de de última modificación. Y, sin otro parámetro, solamente sus dos carpetas que va a mostrarte el último tiempo. Pero si agregamos un parámetro de, por ejemplo, menos A, y podemos poner H también. H es bueno. Va a mostrar todos los archivos y sus últimos tiempos de modificación con DU. y, finalmente, podemos usar un parámetro para excluir cosas que no queremos ver. Y, en él, podemos usar en comodines o cualquier. So, menos, menos, exclude. Y, adentro de comillas dobles que vas a permitir expansión de comodines, me voy a poner asterisco asterisco y ese asterisco adentro de comillas. Entonces, pienso que debe eliminar él y él o él también o él y él Vamos a ver. Mira. Podemos decirle que no quieres ver y él no va a mencionarle. So, DU también te permite a decidir exactamente qué quieres ver sin obtener un montón de basura que son donde ¡Ah, está allá! So, preguntas de DU. Ok. ¿Dónde estamos? Me perdió. Me perdió. ¡Curso! Y vamos a ver que Firefox se fue. ¿Cuál es su problema? Pero ahí está. Ok. ¿Dónde fuiste? No explodas. Firefox ¿Dónde fuiste? Bien. Tenemos un puerco de red que no sé dónde está. La red. spoken for. ¿Qué? No recuerdo. Así le puse la wiki? Come on. Come on. ¿Tú qué? Puede. Puede, 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 Puede. ¿No puede? ¿Dónde está el puerto? Oh, está. Curso. Y comandos de la terminal. Y ejercicio 67. En español dice que UNAM. Que es con el nombre de universidad en DF. UNAM. Pero, UNAME. UNAME. Vamos a ampliarlo un poco. Allá. No, no allá. Allá. Vamos a nuestra área de trabajo. En comandos de la terminal. Y vamos a escribir UNAME-VERSION. A ver que este sirve. Es parte de Core Utils. Y también-help. Para recordarnos cómo usarlo. Y tiene muchos parámetros. So, vamos a verlo. Si decimos UNAME-S. esto es para solicitar el nombre de tu corno. Que, para nosotros que estamos usando GNU Linux, es Linux. Pero, si estás usando GNU Herd, debería ser Herd. Y si estás usando BSD, debe darte el nombre de su corno. No, y no sirve en Windows, a decirte que el nombre, ¿cuál es el nombre del corno de Windows? ¿Qué es eso? Entloader. Entloader, ntldr.xc, ntldr.x, 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 ntldr.x. va al punto org, so, node name, podemos poner, voy a ponerle orden aquí, menos r, por la revisión, la kernel release, menos r, so, la fecha de salida del kernel, que es 312, no, la versión de salida del kernel, versión 3.12.13-desktop-2.magea4, entonces es la versión del kernel que estamos usando, de la release, y podemos ponerle inversión, que va a decirnos que la versión es actualmente SMP, pues, Simultaneous Multiprocessing, y de febrero 22, donde fue compilado, a 11 de la noche, a 2014, es la versión, kernel version, puede poner menos m, para decirte, la máquina, la arquitectura, mío es 64 bits, x86-64, y yo no sé si AMD se identifica lo mismo, o si actualmente dice AMD, ¿quién tiene AMD? ¿Ninguna? ¿Todo Intel? ¿Yo? ¿Puedo poner un AME menos m? Oh, so, no tiene, oh, no tiene 64 bits. No. Oh, ok. Yo tengo AMD sin marcar. Marcar. X86. No, ok, es que pensaba, so, es una, es una etiqueta general, para distribuir todos los máquinas de 64 bits, para AMD y Intel también. No, Intel no, es 3, 64 y me dice I386. Porque es 32 bits. Esta es una versión 32 bits, entonces te dice I y la cosa, pero yo tengo Intel también, 64 bits, y puede ver, es la misma etiqueta que AMD usa por 64 bits. Pero M, para darte la arquitectura, la machine, y puede poner un T, que probablemente es lo mismo, y puede poner también una hardware platform en I, que en mi opinión debe ser lo mismo también, y puede poner menos O, el sistema operativo. ¿Cómo se llama el sistema operativo? GMEU, GMEU, GMEU con Linux, ¿sí? O, si no quiero verle una a la vez, menos A a verle todo. Y alias, uname, no tiene. Pero si escribimos uname sin parámetro, oh, solamente nos dice el nombre del kernel. Entonces, UNE, ¿preguntas? El siguiente comando es poco complicado, y vas a tardar poco de tiempo, CP, y también MD por M, entonces vamos a verle en la semana que sigue. Entonces, ahora estamos listos, y si no tenemos más preguntas, hasta la semana que sigue. Y mira, tenemos grabación.